La oposición, la generosidad de este pueblo, entre un proyecto que decía que no se podía regalarle el petróleo a otros países, ha elegido a un gobierno que va a mantener el rol, un impacto importantísimo y extraordinario que Venezuela tiene que ser en este momento en la comunidad de nuestras naciones, en nuestra América. Juan León, de la embajada de nuestra hermana, fue en Cuba, el gobernador de este triunfo de Nicolás Maduro, llamará a su presidente Chávez. Es una necesidad urgente para todo el mundo, creo que no podemos seguir en la decisión más, no solo a nivel de la democracia, sino también en cada uno de nuestros países. Y enhorabuena que la democracia esté avanzando en este sentido de buscar igualdad, equidad y justicia social, como la piedra angular de todas las democracias. El embajador de Ecuador también se solidariza con el triunfo de Nicolás Maduro. ¿Qué importancia tiene, embajador, para la región el triunfo de Maduro? Se consolida los procesos democráticos y de cambios en América Latina, sin lugar a dudas. La derecha continental, con un duro revés en las elecciones, significó que todo el impulso que venía dando a efectos de poder sustituir la decisión del pueblo venezolano, se vio contrastado con la realidad. El pueblo, los pueblos de América Latina decidieron caminar y están caminando para consolidar estos procesos. Realmente, nuestras felicitaciones al compañero Nicolás Maduro, que decidimos ha triunfado América Latina. Luis Cabrera, con una recuerda que hace, antes del 14 de abril, era el Día de las Américas, hace muchos, muchos años. Yo creo que esto es una victoria de las Américas también, de las Américas latinoamericanas. Muchos más difíciles, porque uno mira a ver las elecciones, no hay esas vecinas, a quien no es que es únicamente, no es que Chávez, pero está en toda tarde. Como la canción esa muy bonita que dice que se ha ido un mes y comienza, más o menos así. Pero entonces, cuando ve todo ese pueblo, votando en Venezuela, 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 en Venezuela. Y eso es una enseñanza de presidente Chávez. Yo creo que no es el negado. Yo siento el que...